Bien, en este vídeo voy a explicar un poco el procedimiento que se debe aplicar para resolver problemas de transferencia de calor, también con el método conocido de parámetros concentrados. Entonces, estamos hablando de una esfera que tiene de diámetro 7 centímetros. Dentro del conjunto de datos, deberíamos escribir que el diámetro de la esfera es 7 centímetros. Nos dicen que es una esfera de aluminio. Inicialmente se encuentra una temperatura, la temperatura inicial se la podría determinar como T sub i, igual a 300 grados Celsius. Y se pone en contacto con el aire a una temperatura, el aire se encuentra a una temperatura, la temperatura del fluido, igual a 80 grados Celsius. El coeficiente promedio de transferencia de calor es igual a 22 vatios sobre metros cuadrados grados Celsius. Nos piden determinar el tiempo necesario, cuánto tiempo debe transcurrir para que esa esfera que se encontraba a 300 grados Celsius se encuentre o alcance una temperatura de 150 grados Celsius, es decir, aproximadamente la mitad. Creo que tenía el inicio. Hay que revisar primero el sistema de unidades. Estamos dándonos cuenta de que el diámetro se encuentra en centímetros, habría que llevarlo a metros. Pero primero saber que entonces, si el diámetro es 7 centímetros, el radio sería la mitad, que es 3.5 centímetros. Y además de eso, esto habría que llevarlo a metros, quiere decir que el radio sería, o se lo podría expresar como 0.0, 35 metros. Adicional a eso, habría que determinar cuánto está la conductividad térmica, estén en unidades coherentes. Entonces, la capacidad calórica habría que cambiarla porque está en joules sobre gramos y es joules sobre kilogramos en el sistema internacional. Por lo tanto, esto sería 895 joules sobre kilogramos grados Celsius. Y la densidad, estén en gramos por centímetro cúbico, y habría que expresarlo obviamente en kilogramos por metro cúbico. Eso simplemente multiplicando por mil, sería kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, para poder aplicar el método de parámetros concentrados, deberíamos conocer el valor de Biot. Porque la única forma de poder aplicar el método de parámetros concentrados, es que Biot sea menor que 0.1. Si Biot es menor que 0.1, entonces aplicamos el método de parámetros concentrados, o también conocido como el método de resistencia ínfima. Por definición, ¿cómo se calcula Biot? Bueno, por definición, Biot se lo puede calcular como H, el coeficiente convectivo, por la longitud característica, dividido para K, que es la conductividad térmica. El valor de H lo conocemos que es 22. El valor de K lo conocemos que es 210. Pero nos faltaría determinar la longitud característica. ¿Cómo determinamos la longitud característica? De acuerdo a lo que hemos analizado, la longitud característica va a ser igual al volumen que está siendo analizado, dividido para el área donde se está ejerciendo su transferencia de calor, el área superficial. El volumen de una esfera es 4 tercios de pierre al cubo. El área superficial de una esfera es 4 pi r cuadrado. Simplificamos lo que se pueda simplificar, en este caso el número 4, con el número 4 del denominador. Pi se puede simplificar con pi. Y este r cuadrado se simplificaría con 2r de la parte del numerador. Por lo tanto, esto nos quedaría que la longitud característica de una esfera es igual a r dividido para 3. Por lo tanto, esa longitud característica, al calcularla, sería el radio que es 0.035 dividido para 3. Eso nos da 0.01167 metros. Una vez que tenemos la longitud característica, ya podríamos reemplazarlo en esta ecuación de aquí. Y lo único que hago es determinar cuánto es el valor de vida. H es 22. La longitud característica es 0.01167. Y todo esto lo dividimos para la conductividad térmica, que es 210. Todos estos valores los conozco y, por lo tanto, esto nos da 1.22 por 10 a la menos 3. Si se dan cuenta, este valor es sumamente menor que 0.1. Entonces, podríamos aplicar el método de parámetros concentrados. Una vez que hemos definido que podemos aplicar el método de parámetros concentrados, aplicamos básicamente la definición. Dice que la diferencia de temperaturas entre la temperatura del objeto y la temperatura del fluido, dividido para la diferencia de la temperatura inicial con la temperatura del fluido, eso no es nada más que el valor de Euler, o la función Euler, elevado a la menos convectivo, área, sobre rho, capacidad calórica, volumen. Todo esto por T. El área que está en el numerador lo puedo pasar al denominador, y esto lo puedo escribir como E elevado a la menos, H sobre rho, C, longitud característica, en función del tiempo. Reemplazando los valores, porque tengo T, T es 150, tengo TI, que es 300, tengo T ambiente que es 80, y podría reemplazar esos valores aquí. Quedaría 150, menos 80, sobre TI, que es 300, menos 80, esto igual a E elevado a, coeficiente convectivo que es 22, sobre, densidad que ya hemos puesto que es 2720, capacidad calórica, que es 895, y la longitud característica, que es 0.01167. Obviamente todo esto se multiplica a la variable T. Lo que hacemos a partir de ahí es, utilizando la calculadora para poder reemplazar los valores del lado izquierdo, el lado izquierdo quedaría 0.318, esto es igual a E elevado a la menos, esta división nos queda 7.74 por 10 a la menos 4, T. De ahí lo que haríamos es, obviamente, sacar logaritmo natural a ambos lados. Podríamos sacar logaritmo natural del lado izquierdo, logaritmo natural del lado derecho, logaritmo natural de la función Euler, es, obviamente, el exponente, y esto nos quedaría de la siguiente forma. Logaritmo natural de 0.318 menos 1.145, esto es igual a menos 7.74 por 10 a la menos 4. Multiplicate y de esta ecuación lo único que no conozco T debería despejar este menos 7.74 por 10 a la menos 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y el tiempo requerido vendría a ser 1479. Con 33 segundos. Con esto yo podría determinar cuánto es el tiempo que se requiere para que la esfera pase de 300 grados Celsius a 150 grados Celsius. Se establece que la temperatura es uniformemente distribuida en todo el material, ¿por qué? Porque el BIOD es menor que 0.1. Con eso podríamos dar por terminado el ejercicio y gracias.